El Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, INDEPI, sostuvo un encuentro con la Superintendencia Regional de la Comisión Federal de Electricidad en Ciudad Valles, a quien presentó seis proyectos de obra y acciones en materia de electrificación promovidas por autoridades educativas y comunales. El titular de la dependencia Filemón, Hilario Flores, se reunió con Luis Daniel Torres Velarde, Superintendente Regional de la CFE, a quien presentó los proyectos solicitados por comités de obras de diferentes comunidades y municipios de la región huasteca. De concretarse los proyectos presentados, se beneficiarán a comunidades indígenas como el Ejido Calmecayo en Coscatlán, Tezopotla y El Carrizan y Tamazunchale, además de instituciones educativas Primaria Bilingüe Guadalupe Victoria de Ciudad Valles y el Instituto Estatal de Leguas Indígenas e Investigación Pedagógica con sede en Matlapa.